Caminando por Buenos Aires vemos gente pasar, ir y venir, nadie presta atención pero yo presto atención a este cartel que dice Viva la vida Ah, ¿qué será? Viva la vida en tono festivo, jojojo, viva la vida o es un imperativo, viva la vida, vívela de una vez ¿Bajo qué reglas? Hoy vamos a conocer las reglas de vida de Alejandro alias Pechito vamos a conocerlo ahora ¿Por qué no quiero que no le hagan más a mí? Me matan por mi que todos los días te matan por los días por el malo que no quiero que no lo haga y yo creo que ayer lo que hago de alguna manera hacer humor cantar yo quiero que no le hagan más a mí ¿Y sos de acá de Buenos Aires? Sí y ahora soy porteño profesional ¿Y de Buenos Aires dónde eras? ¿Sabes de ustedes, Comandé, Comandé? No ¿Pero sobrevivir sin famílias? ¿No? No No hay nadie No hay nadie El placer El placer No hay alguien El placer Están bien ¿Qué es mi familia? ¿Qué es lo que se hace? Yo soy el Lombro ¿Para vos? El placer ¿Para vos? Nino Bravo Nino Bravo, viene ahí El Alberto Cortés Lo llamaste y se levantó Confía en nosotros Es que en un ciclo Ellos no pueden hablar Yo soy la voz de ellos Y yo lo que hago Hago por ellos Y por mí también Acá también hay un tercero El barrio Y no tiene que preparar Yo comprendo todo eso Aunque no lo crean Alejandro está llevando a sus perros A la veterinaria No tiene casa pero los perros deben estar vacunados Según él No quiere tener problemas Así que vamos a vacunar A Alberto Cortés Y a Nino Bravo que son sus perros Quiere tener todo en regla Para no tener problemas con los vecinos Son una re familia Éramos tan pobres Éramos tan pobres Éramos tan pobres Sí Sí Estoy Me están haciendo una entrevista Salimos de la veterinaria Ya están los perros vacunados Vamos de vuelta a su refugio Nos va a mostrar Orgulloso Los papeles que acreditan Que están vacunados Y él seguirá así su vida Y él seguirá así su vida Hay muchos Hay muchos Ah Que Que A la atención médica A la atención psicológica Un plato de comida Un lugar digno de dormir Yo creo que Eso vale más que De que yo lea Televisión La verdad Le da más importancia A mi televisor Que a él Yo le doy más Entonces Fue de eso Que siempre salgo Porque no hablo por mí No soy hedonista Yo hablo por todos Este es su refugio Tiene cable No me va a contar De dónde saca el cable Está tranquilo Los días que él Tiene problemas son Cuando llueve Así pasados sus días Mirando televisión Recostado Y de vez en cuando Actuando para la gente Buen No Si Tiene No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.